Digo, ¿qué haces acá, boludo? Estás acá escondido, cabeza al laberinto, dale, salí ahí, boludo, dale. Me encontraste, no sé cómo hiciste, pero llame, como no, basta, no me hable más cantando, boludo, tardás tres horas y se me va la historietame a la mierda, dale, desá, boludo. Tenés que volver a tener la inspiración que tenías antes, tenés que volver a tener la magia que tenías, tenés que volver a componer. Vos podés, le digo, y el tipo seguía, te voy a pegar un cachetazo, eso, un halo, basta. Veníte para acá, te sentás acá, había un piano, le digo, sentate en este piano, vamos a empezar a componer algo juntos, viste. Y el tipo así, se sentaba. No sabe tocar el piano, Bad Bunny, ¿no? No, 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 pelotudo, no me voy a perder el tiempo, le digo. Le traigo una guitarra, le digo, tocate algo, corta dos cuerdas, le digo, no sabe tocar la guitarra tampoco, no, es una loca. ¿Cómo hacías? ¿En qué te concentrabas para sacar una canción nueva? En culos y tetas. Bueno, bueno, necesito ver culos y tetas, agarro, saco el celular, viste, y agarro, voy a la historial mío, que tengo todas páginas porno, porque me la paso mirando porno. Bueno, me voy a pagar tanto de que hacerse, viste. Entonces le pongo, pum, viste, ahí, equi-video, y le pongo, toma, mírate eso ahí un ratito, viste, y lo dejo mirando, viste, unas pornetas. Y yo me siento ahí, me hago unos mates, y me pongo también unos mates en la cocina de la cabaña, viste, y lo escuchaba el tipo ahí que estaba, y se escuchaba el audio de lo que estaba viendo, viste. Estaba viendo unos pornos, viste, entonces yo digo, bueno, espero que se esté inspirando, viste, y empiezo a ver que tarda, 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 tarda. Digo, ¿pero qué está haciendo? Voy, abro de la puerta a la habitación en la que él se estaba concentrando, mirando lo que él usa para inspirarse, y lo encuentro, bueno, con los pantalones bajos, dándole a la gallina, le digo, ¿pero qué hace, baú? Y no puedo parar, otra vez vas a cantar con esto, es que no puedo parar de tirarme de la gallina. ¡Mata, dame mi teléfono sucio!